Hola, Victoria. ¿Pasa? ¿Me tardé mucho en llegar? No, ¿por qué? Es que te ves más viejo. Tú siempre con tus chistes. Bueno, vamos al punto. Los dos sabemos que tu hermano anda suelto y es demasiado peligroso. Tenemos que encerrarlo otra vez. ¿Cuál es tu problema conmigo? Eh, digo, con él. ¿Cómo que cuál es mi problema? Sí, porque aceptaste meterlo a la cárcel en primer lugar. ¿Por qué peleaste contra él? Ruso, ¿la vejez te está trayendo problemas de Alzheimer o qué? ¿Tú bien sabes por qué me metí en esto? Eh, no me acuerdo, ¿tú crees? ¿Me recuerdas? Te dije que nunca más iba a hablar de eso y no lo haré. Acuérdate tú solo. Además, ni siquiera lo hice por mí. Tu hermano para mí es irrelevante. Ah, sí, porque la verdad la última vez peleó muy bien. ¿Pero quién ganó? ¿Eh? ¿Eh? Pues sí, ¿verdad? ¿Y qué pretendes que hagamos para acabar con él? Estuve pensando. Hay que darle en su punto débil. Tengo un plan. Victoria, no digas nada, es Serguei, no soy yo. ¿Escuchaste eso? Eh, no, no. Son mis perros, son mis perros. ¿Qué decías sobre darle en su punto débil? Ah, sí, ya sabes, los negocios, la ambición. Nos podemos hacer pasar por alguien que quiere trabajar con él y quedamos en un lugar para pagarle y cuando menos se lo esperes, ¡pum! Le caemos en manada. Además, ya sabes que es medio tonto. ¡Claro que no lo es! ¿Ruso, qué te pasa? Digo, claro que no lo es porque claro que no es tan fácil. Es un hombre muy inteligente y peligroso. Podría darse cuenta. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Hay que elaborar un buen plan. Trae lápiz y papel. Voy, voy. Ahora vengo. Victoria, ¡corre! Que no soy yo, es mi gemelo Serguei, ¡corre! Otra vez esos perros. Un momento. El ruso es alérgico a los perros. Hay que darle en su punto débil. Yo no tengo punto débil, pero tú sí. Meterte donde no te importa. Ya te tengo, Victoria, Sotolongo. Ahora vas a saber lo que yo sufrí. O sea, tipo, de yo saber que tú venías, me quedaba en mi casa. Y de yo saber que iba a ver tu cara, me hubiera puesto un cartón en la cabeza. Tranquilas, niñas, tranquilas. Mejor pídanse algo de comer, igual y lo que tienen es hambre. O no, o hagan lo que quieran. Al fin y al cabo, mi opinión no importa, ¿verdad? Ni la de nadie que exista en este mundo. Victoria, ¿puedes venir un momento? Sí, Ricky, dime, ¿qué pasó? ¿Se puede saber por qué invitaste a Ana? Si tú viste que Susana estaba aquí. Ay, no, es que yo no sabía, yo no sabía que se llevaban tan mal. Claro que sí sabías. Bueno, sí, sí sabía. Pero es porque ya estoy harta de que me hagas a un lado para estar con Antonella. Yo soy tu hermana desde siempre. Y ella apareció desde hace unos días y ya le prestas más atención de la que me prestas a mí. Vic, estás celosa. Creo que no estoy celosa. Simplemente siento algo raro en el pecho y me molesta. Creo que me voy a... Victoria, no digas eso. Y yo jamás te cambiaría por Antonella. Eres mi hermana. Pero ella también es mi hermana y tengo que darle la oportunidad. Y tú también deberías dársela porque estás sola. Para dar oportunidades, Dios. No yo. Pero bueno, Victoria, entiende. Yo te amo. Eres mi persona favorita en este mundo. Jamás te cambiaría por nadie. Eres mi persona favorita en todo el universo. Pero necesito que me ayudes a salir de este lío. Bueno, porque yo también soy la única persona que logra sacarte de todos tus problemas, ¿verdad? Sí, y no te lo agradezco lo suficiente. Gracias por ser tan buena conmigo siempre. No te lo digo todo el tiempo porque, bueno, eres mi hermana y siempre estás para mí. Y yo siempre voy a estar para ti. Ay, bueno. Una cosa más. ¿Podemos patear a Antonella? Victoria. Bueno, ya. No me excedo. Pero bueno, tú eres la única con el poder para ayudarme a salir de esta. Ay, está bien. Señoritas, señoritas. Basta de pelear. ¿No les interesaría mejor retomar el concurso sobre quién se queda con Ricardo? ¿Qué? O sea, perdónenme. No vamos a volver a hacer para nada esa competencia. ¿Qué? No. Está bromeando, está bromeando. Ella está bromeando. Victoria. Es broma, es broma. Cálmense ya. Deberían arreglarse entre ustedes. Están muy jovencitas como para estarse peleando por él. El del problema es Ricardo. Deberían agarrarla contra él. Sí. ¿Qué? ¿Sabes qué? Tiene razón. Es verdad. Nosotras podríamos estar bien. Ricardo es el problema. ¿Qué? No, pero a eso no se refería ella, ¿o sí? Eso es por andarme cambiando. ¿Y crees que me vas a manipular con palabras bonitas? Ricardo dice que están locas. Disculpa, pero tú a mí no me vas a venir a decir que yo estoy loca ni mucho que no es porque en serio. No te lo vamos a permitir. Victoria. A ver, a ver. ¿A qué te refieres con que Antonella y yo somos hermanos? Ah, pues que ayer como comieron de la misma sopa se les pasó la sangre. ¡Pues qué va a ser! Que tu papá después de tenerte a ti tuvo otra novia y tuvo otra hija con ella y ahora ustedes son hermanos por parte de padre. Como tú y yo con mamá. Pero, ¿por qué me vengo enterando hasta ahora? Pues no sé, pregúntale a la muda. Dile que te explique, no ha querido decir ni una palabra. No es que no quiera, es que no sé qué decir. Para empezar, pudiste haber avisado que compartes sangre con mi sangre. Y en segunda, ¿cuál es tu problema conmigo? ¿Qué tengo yo que ver con que tú seas hermano de Ricardo? ¿Qué tengo yo que ver con que tengan el mismo papá? A mí ni siquiera me cae bien tu papá para empezar. Exactamente, por eso. Por tus maltratos y por cómo tratabas a Ricky fue que nos dejó, por eso. Claro que no, tu papá se fue porque quiso. Se fue por cigarros y ya nos regresó. ¡Eso no es mi problema! A ver, a ver, a ver. Pues de todos modos, si no se hubiera ido, no te hubiera tenido a ti, Antonella. No, no, no. Nuestro papá primero te tuvo a ti con tu mamá. Y luego se pelearon y él empezó a salir con Pati y me tuvieron a mí mientras tu mamá salía con Aurelio y tuvo a Victoria. Pero Aurelio las abandonó por un tiempo y mi papá decidió regresar a cuidar a Victoria y me dejó a mí. ¿O sea, tu papá te abandonó para estar conmigo? Exactamente. Y tú ni siquiera eso valoraste, lo tratabas súper mal así como tratas mal a Ricardo. A ver, si yo trataba mal a ese señor es porque él abandonó a mi hermano por muchos años. Solo estaba defendiendo a Ricardo. Mi papá solo quería arreglar las cosas. Claro que no, siempre peleaba, estás mal. Bueno, yo creo que esto es un tema muy delicado que debemos hablar mejor sentados con mi mamá, igual y con toda la familia para poder aclarar este enredo. Yo no me voy a sentar a hablar con nadie, yo no le debo nada a nadie, ni a tu papá, ni siquiera al mío. Aurelio es muy buena persona. Sí, no. Así como me ves, ¿a quién crees que salí? Ese sombrerito y ese acento disquecoqueto disimula muchas cosas. Pues mi mamá y yo sabemos que es el mejor. Un momento. O sea que Pati está saliendo con mi papá para intentar hacerme a mí lo que yo te hice a ti. ¿Quieren quitarme a mi papá? ¿Quieren quedarse con Aurelio? Que de esto no me importa. No, eso solo fue una casualidad. Y yo no creo en casualidades. Con que ese era su plan desde el principio, ¿no? No saben en lo que se acaban de meter. Es que no, Victoria. Mi mamá genuinamente ama a Aurelio. No vayas a hacer... Ay, Dios mío. Esto es demasiado. Es que no puedo con tanto. Pasa, pasa. Sin pena, sin pena. Victoria, te presento a Antonella. Hola, mucho gusto. Eh, yo soy Antonella. Supongo que Ricardo te estuvo hablando de mí antes. ¿Eres española? ¡Victoria! Ah, no, no te preocupes. Lo que pasa es que yo hablo con la Z, no puedo decir la S. No me sale. Ah, ya. Y cuéntanos, Antonella, ¿qué haces aquí? ¿Qué buscas? Bueno, yo apenas estoy empezando en esto de los negocios. Porque mi papá quiere que algún día yo tome como que sus empresas. Y Ricardo me dijo que tú eras muy buena negociante. Entonces yo estoy buscando a alguien que me enseñe. Ah, o sea, buscas algo así como un maestro, un tutor. Exactamente. Yo creo que tú eres la persona ideal. Si te parece, por supuesto. Ay, Ricardo. ¿Cómo no me habías dicho que Antonella lo que está buscando es alguien admirable, respetado, inteligente? Pues tengo que ver a Antonella mi agenda, pero igual y te hago un espacio. Excelente, excelente. Pues yo, lo que tú me mandes a hacer, lo que sea, yo lo hago, absolutamente todo. Mi intención es aprender. Claro, claro. Así empezamos todos. ¿Y quién es tu papá? Ay, es una persona así aquí. Ni lo debes conocer. Hola, preciosa. Ay, hola, buenas. No, no, me habla a mí. Eh, ya voy. Ok. Bueno, Antonella, checo mi agenda y vengo rápido. Sí, no hay problema, no te apures. Hola. Hola, mucho gusto. Máximo. Antonella. Listo, te anoté. Para mañana a las tres. Me parece perfecto. Mañana a las tres. Nos vemos. Hasta luego. ¿Nos vemos ya? Sí, claro, preciosa. Escúchame, Ricardo. Escuché a mi mamá y a Hugo hablar sobre cómo se va a llamar la bebé. ¿En serio? ¿Y cómo se va a llamar? Pues mira, lo que te voy a decir te va a sorprender, ¿eh? Porque a mí me sorprendió. ¿Qué? Pero ya dime. Tiene dos nombres. ¿Dos nombres? Huguito también tiene dos nombres, Hugo, René. ¿Por qué a nosotros no nos pusieron dos nombres? Eso no es lo que importa. Bueno, sí, ¿por qué a nosotros no nos pusieron? Bueno, no importa, porque la gente que tiene dos nombres tiende a tener dos personalidades también. No, Victoria. Eso solo es una excusa para cuando se ponen muy borrachos. Ah, con razón. Mi abuela lo usa como excusa y dice que no fue ella, que fue Patricia. Pero Vita no se llama Patricia. Bueno, ya, ¿cómo se llama la bebé? ¿Se llama? Dame 100 dólares y te lo digo. Ay, ya, ten. No sé, no alcancé a escuchar. Solo sé que tiene dos nombres. ¿Y qué uno de ellos? ¿Y qué uno de ellos qué? Es el éxito. Ay, ya quiero saber cómo se llama. ¿Y tú cómo sabes que es el éxito? Yo mejor me voy. Victoria, ven aquí y dame mis 100 dólares. Bueno, oye, oye, oye. Lo que te voy a contar se supone que tú no lo puedes saber, ¿eh? Lo que pasa es que ya necesito porque ya no aguanto más. ¿Quién crees que esté embarazada? Mi mamá. Pero tú no digas nada, ¿eh? Yo a ti no te dije nada. Sale, bye. ¿Qué haces, hija? ¿Con quién hablas? No, con nadie. Unos negocios que estaba yo hablando. ¿Cómo que otra vez, mi hija? Es en serio, Victoria. ¿Cómo pretendes que vaya yo a conquistarte si siempre estás embarazada, mi hija? Me espero que nazca tu hijo porque mientras estás embarazada no puedo coquetear contigo porque te respeto. Pero siempre estás embarazada, mi hija. ¿Cómo quieres que te conquiste? Aurelio, lo tuyo y lo mío se terminó hace muchos años, por el amor a Cristo, ¿entiendes? Tú estás saliendo con alguien y yo voy a ser mamá otra vez porque tengo novio. Es que no, mi hija, me la pone muy difícil, hombre. Ni un año tiene luguito, ¿cómo creen? Eso es lo que yo le dije. Tú, mira. A ver, Aurelio, cármate. Pero bueno, felicidades. Híjole, es que conmigo no me tienes a la victoria. Yo pensé que yo era el hombre principal en tu vida. ¿Cuándo vas a entender que lo nuestro ya no? Jamás, jamás. Si tengo que criar a tus hijos, yo los voy a criar, no me importa. Yo no necesito eso, yo ya tengo a su papá. Pero yo soy el papá de la victoria y ella nació primero. Es verdad, ¿eh? Eso es verdad. ¿Qué quieres a cambio, amiga? Por tu amor, lo que sea, un carro, un yate, mi casa, mi rancho. Aurelio, a mí no me interesan tus propiedades. Ay, menos mal. Oye, estoy en manos regalando mi herencia, ¿eh? ¿Sabes qué? Me rindo, me rindo. Ya me voy. Y me voy bien alterado. Me voy manejando rápido porque mi impulso de macho masculino me lo exige. Ay, Dios mío. Y yo también me voy. Escúchame, llegamos al universo fusión. Necesito que no te espantes, ¿ok? Espantarme con este universo. Literal, acabo de ver uno donde era yo, hombre. Sí, solo que este está un poquito más raro. ¿Qué puede haber más raro que eso? Ay, escóndete que vienen. Ya, déjame tranquila que yo no me comí tus chocolates. Que ya sé que te los comiste tú. Ricardo, suelta el sartén. Suéltalo tú, Victoria. Ricardo, suelta el mando. Déjame pegarle. Que no. ¿Se puede saber qué está pasando? Por eso se llama fusión, porque están fusionados. Es como en tu universo le dirían personalidad múltiple o algo así. Ay, Dios mío. Exijo hablar con Ricardo. Tú en estos momentos no razonas. Claro que sí, Vita, dime. Claro que no. Vas a hablar conmigo y vamos a pelear. No, yo no voy a pelear contigo. No, Victoria, porque si te pegan a ti, me pegan a mí. Estamos en el mismo cuerpo. Me importa un bledo. Yo ya estoy muy vieja para estas cosas. Sí, yo opino lo mismo. Cállate, Ricardo. Me tienes harta. No, tú me tienes harto a mí. No, tú me tienes harta. Victoria. Mejor vámonos al siguiente. Esto es demasiado para mí. Bueno. Oye, mijo, ¿de quién es el pastel que está en el refrigerador? Es de mi hermana, abuela. No lo agarres. Ay, nada más un pedacito. No, es en serio. Victoria es muy egoísta con su comida. Una vez le pedí un pedazo de chocolate que se estaba comiendo y se lo metió todo a la boca y se atragantó. Hubo que llevarla al hospital. Y en el hospital le dieron más comida, pero como no podía comer, le echó picante para que no me la comiera yo. Oda. ¿De qué hablan? Nada, mija. Pues que se me antojó el pastel que tienes en el refrigerador y me tienes que dar un pedazo. Oye, pero no me grites. Claro que sí, hágazalo. Ves, te dije. Gracias. ¿Es en serio? A ella sí le vas a dar de tu comida. Yo siempre te pido. Tú siempre me la niegas, Victoria. ¡Qué grosera! Ni porque soy tu hermano, ni porque te he cuidado toda la vida con las demás personas. Eres buena persona. Tenía picante. ¿Es en serio, Victoria? ¿Te pasas? Tengo una ambulancia. Ay, Dios mío. Oda, firma aquí esta hoja, mami. Es para irme de campamento con mis amigos de la escuela. Ay, sí. Hasta crees que voy a caer. La última vez me hiciste firmar mi propio testamento, así que deja ver qué es esto. Uy. Lady Sotolongo, esta hoja debe ser firmada por usted si quiere que Victoria Sotolongo nos acompañe al campamento de verano este día. Oh, ok. Ahora te lo firmo. Gracias. Listo, mi amor. Ten. Y discúlpame por pensar mal de ti. Sí, siempre es igual. Si quieres voy y te compro unos chocolates para compensarte. Me parece bien. Ahora vengo, mi amor. Ay, Dios mío. Ya quedó. La casa es mía. Bueno, a ver, entonces máximo, si quieres el novio de mi hija va a tener que pelear conmigo. ¿Sí o no? Señor, pero usted me lleva como todo el cuerpo. Es tres veces yo. Ah, yo nomás te digo. Si quieres el novio de la Victoria, pues tiene que pelear conmigo. Pues, lo que sea por Victoria. Ay, ya basta, pa. Déjate de tonterías. Ay, sí, Aurelio, por favor. Ninguna de ustedes me va a venir a mí a decir qué hacer. No, nosotras no. Pero llamé a alguien que sí. ¿Qué pasó, Aurelio? ¿Qué haces? Pati. ¿Cómo está eso que te quieres pelear con un niño, hombre? No, hombre, Pati. ¿Qué quieres ser novio de la Victoria? Esta es mi única hija hembra, caray. ¿Cómo tienes otras? ¿Qué? No, ¿cómo crees? Ay, Dios mío. Estate bueno ya, Aurelio. Pero, pero, ya. Está bien, Pati. Solo porque tú me lo dices. A ella sí le hizo caso, ¿viste? Sí, ¿tú crees? Ya me caí bien. Sí, a mí también. Mucho gusto, ¿eh? Hola. Bianca, amiga, ¿qué haces aquí? Vengo a prepararlos. A prepararlos a todos ustedes. ¿Para qué? ¿Qué pasó o qué? Es Máximo, mi hijo. Le va a pedir que sea su novia Victoria. Y yo le dije, hijo, algo sencillo. No sé, unas rosas, un cartel, algo así. Compró caballos. Es que ese niño es raro. Sí sabes que hablas de tu hijo, ¿verdad? Acéptalo, es raro. ¿Y tú estás de acuerdo con que Máximo y Victoria sean novios? Porque digo, tu hijo es un niño ejemplar. Tu hijo es un ejemplo a seguir. Mi Victoria, digamos que no tanto. ¿Qué? Máximo, lo único que comía antes de conocer a tu hija Victoria eran quesos gourmet. Y ahorita se agarra y se para en cualquier esquina y se traga siete tacos. Eso es algo bueno, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que era tener que conseguir salmón traído directamente de Europa porque el de aquí le sabe rarito? ¡Claro que es algo bueno! No, no, si es que a veces a mí me desespera. Ya estoy listo. Ay, qué nervios. También le compré una mantarraya. ¿Ves? Oye, Vic, ¿es en serio lo que andan diciendo de que tienes propiedades en la luna? Sí, sí, tengo tres propiedades ahí y cuatro en Marte, por si acaso. Oye, ¿y este, crees que yo pudiera conseguirme una? Aunque la preferiría a pagos. ¿Quieres comprar una propiedad en la luna a pagos? Sí, sí, ya sabes, como en el catálogo, que te ofrecen algo y tú lo vas pagando poco a poco. Ah, ya, hace sentir que la luna hay cópel o algo así, ¿no? Ándale, algo así. Está bien, Ricardo, te voy a conseguir una propiedad a pagos. Gracias, Vic, eres la mejor. Le vas a dar una de las tuyas, ¿verdad? Ya estaba puesto una su nombre, así le sacó algo. Con lo que le pagan no le alcanza ni para comprarse un grano de arena de una playa artificial que pongan allá arriba. Sí, ¿verdad? Oye, ¿y de casualidad una no es para mí? No te aproveches, anciana. Está bueno. Oigan, ¿alguien sabe qué me puedo tomar para levantarme el ánimo? Es que ando un poco triste. Pues mira, yo te puedo conseguir algo que te va a levantar, pero así, mira. ¿Victoria? ¿Que tú nunca has comido chocolate o qué? Ah, sí, sí, sí. Consíguele chocolate a tu hermano, yo mejor me voy. No hablaba de chocolate, hablo de coca. ¡Victoria! La Coca-Cola te levanta así cuando se te baja el azúcar. ¿Qué le pasa a ustedes, gente? ¿Cuál es su problema? ¿Sabes qué, hijo? Mejor te consigo yo algo para que te relajes. Supongo que te refieres a un masaje o algo así. Hierba. ¡Enfermas! La hierbabuena en un testito te cae. Esta gente está mal, ¿eh? Sí, sí, no te digo y se supone que tú y yo somos las locas. Oye, hija. ¿Qué? ¿Perdón? A mí no me estés volteando los ojos, ¿eh? Vete a tu cuarto. Ok. ¿Y ahora está qué? Sí, eh, anda bien maleducada. Yo no entiendo, yo no entiendo por qué hace esas cosas, quién se las enseña o qué. No, ponle mano dura, ¿eh? Que no te ande volteando los ojos. No, yo ya estoy harta de esto, yo ya estoy harta de tener que explicarle las cosas una y otra vez. ¿Sabes qué, ma? Hazte cargo tú. ¡Ugh! ¡Yo no! ¿En serio? ¿Qué? ¿Tú eres la culpable de eso? Claro que no, ¿yo qué? ¡Otra vez! Oye, ma, ¿puedo salir con mis amigos? No, Ricardo, ya saliste ayer. Oye, ahorita vengo, voy a salir a resolver unos problemas que tengo. Me tardo, no me esperes, ¿eh? Ok, pero con cuidado. ¿Qué? ¿Por qué ella sí puede salir y yo no? Porque ella sí tiene permiso. Ma, tiene ocho años. Sí, pero yo sí sé pelear y defenderme, ¿no? Como otros. Yo también sé pelear y peleo súper bien. Ricardo, cada vez que tienes un problema, tu hermana se termina peleando por ti. Pues les tengo la propuesta. Si peleas contra mí y te gano, me dejas salir a mí. ¿Cómo crees que se van a poner a pelear? Acepto. No puedo creer que vaya a decir esto, pero bueno, si los dos quieren pueden empezar. Ay, ok, ya empezaron. Lo dejo también, Ricardo, suéltame ya. Te dije que podía ganarle. ¿Cómo le hiciste, Ricardo? ¿Así me ganó? Bueno, pues supongo que te tengo que dejar salir, hijo. ¿Tienes permiso? Yo me voy a lavar, tengo cosas que hacer. Ay, qué raro. Sí, ma. ¿Cuánto te tengo que pagar, Vic? Te dije que te iban a dejar salir. Son dos mil. Tres mil por el muertetón. Ok, gracias, ten. ¿Y eso por qué fue? Me quedé con las ganas. Ok, gracias. Ya nada. ¡Ya llegamos! Hola, hijo. ¿Y por qué gritas? ¿Qué te pasó? Llevé a Victoria con mi psicóloga y ahora resulta que se quiere ir del país. ¿Quién, Vic? No, ¿cómo yo? Bueno, sí, yo también. No, no, pero la psicóloga. ¿Pero por qué? No entiendo. Pues yo tampoco. Para empezar, Ricardo me obligó a ir a verla porque prendí una apuesta contra él y yo le conté cómo me sentía. Pues no sé qué pasó. Yo pensé que nos había ido muy bien. Victoria le contó todo lo que hace. Y la psicóloga se asustó y ahora no quiere verme. Pues, ¿qué le dijiste, hija? Pues no sé. Ella me dijo, platícame de ti. Yo le conté lo que hago en mi día a día, lo que me gusta comer, cómo tortura a mis enemigos cuando hacen algo contra mí. ¿Ves? A eso me refiero. Por eso se asustó. Pero ella se mantuvo muy tranquila. De hecho, no me dijo nada. Hasta me preguntó cómo duermo. ¿Cómo? Sí, me dijo. ¿Cómo puedes dormir tan tranquila en las noches? Y yo le dije, pues me giro tantito a la derecha. Ay, Dios mío. ¿Ya lista para la fiesta, Vic? ¿De qué vas disfrazada? ¿De camello? ¿De foca fea? Las focas no tienen cuernos, Ricky. ¿De toro feo? Es obvio, Ricky. Soy una vikinga. ¿Tú de qué vas disfrazado? Ah, no. No me digas. Ya entendí. Vas disfrazado de niño chiquito que recorrieron de la basura y lo criaron por lástima que luego creció y se buscó una novia que le puso los cuernos. ¿Quieres que te preste esto? Si luego entró a la universidad para intentar hacer amigos, pero resulta que nadie lo quiere porque es un inútil y solo tiene que venir a buscar a tu hermana de ocho años para que le haga favores. Ay, por Dios. Te queda genial. Pero no me he disfrazado aún. Exacto. Oye, Vic. ¿Cuáles son tus metas en la vida? Y ahora tú, intenso. No, es en serio. Quiero saber. Pues comer chocolate hasta explotar. ¿En serio? ¿Esa es tu meta en la vida? Qué bien. Muy fácil. Sí, es esa. Ah, y otra también muy simple. Dominar el mundo. Ah, caray. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus metas? Pues para empezar, trabajar en un McDonald's. Ok. Y en segunda, tener una casa bien grande que su vista dé a las cataratas del Niágara. Ah, mira. Pues con ese trabajo las únicas cataratas que vas a ver son las que te van a salir en los ojos. ¡Victoria! Es la verdad, Ricardo. Mejor trabaja para mí. No, Victoria. Tú eres una jefa terrible. Le gritas a todos y todos te odian y te tienen miedo. Claro que no. ¿No todos me odian? Sí te odian. Bueno. Oye, Josué. ¿Es cierto que todos mis empleados me odian? Sí, mucho. Ah, gracias. ¿Qué te dijo? Que todos me aman y agradecen que sea su jefa. Te dijo que te odian, ¿verdad? Ay, bueno. Yo me voy. No, pero no te vayan. Sí me quedo. Bueno. Josué, pon el altavoz. Escúcheme bien, partida de inútiles. Yo les iba a dar un aumento a todos, pero ahora no les voy a dar nada. Así menos te van a querer. Ay, Dios, Victoria. Eres una mala persona. Claro que no soy una mala persona. Es más, mira. Listo. Ya te cumplí tu meta en la vida. ¿Me conseguiste una casa en las cataratas del Niágara? Te conseguí trabajo en McDonald's. Ah, bueno. En el que me compré. Ay, Dios mío. Cuando eres hijo mayor. Hola, ma. ¿Puedo ir a...? No. Pero ni siquiera te he dicho a dónde voy. Que no. Cuando eres el del medio. Hola, ma. ¿Puedo ir a una fiesta? ¿Te conozco? Soy tu hija. ¿Tu hija del medio? Ah, sí, sí. Claro. Ve. Cuando eres el menor. Oye, ma. Me voy de fiesta, ¿ok? No me esperes. Despierta. Te amo. Bye. Espérate, espérate. ¿Te llevo? ¿Te doy dinero? ¿Es en serio? Hola, mami. ¿Qué haces? Ay, hola, mi amor. Qué bueno que ya viniste. Me tenías preocupada. Nada, estoy aquí pensando qué música estará escuchando tu papá. Pues, de seguro algún corrido o banda o algo así. Porque puede ser que con el mío te tope. Me siento bichota. ¿Qué escuchas, pa? Ah, nada, mija. Estoy escuchando la canción esta que dice roncan, pero no pueden con mi pum pum. Papá, no se le pierda pum pum. ¿Cómo que no? Claro que sí. No, papá, se refiere al pum pum. Al pum pum. Ah, ¿cómo crees, mija? No, de haber sabido, no la cantaba. O sea, ¿te cuesta decir que se refiere al pum pum, pero no te cuesta decir que te sientes bichota? Sin salir del bloque. Todos me quieren pum pum y no tienen con qué romcan. Pero no pueden con mi pum pum. Con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa. Hola, Ziki. Adivina quién tiene 12 millones. Ya sé, vi. Justo eso estaba viendo. Yo también estoy súper emocionado. No manches. Ay, ya, Ricardo. Ni que fuera para tanto. ¿Cómo que ni que fuera para tanto, Victoria? Pues sí, nada más me comí dos mangos. ¿O a poco sí están bonitas? No, Victoria. No me refiero a 12 millones de semillas. Me refiero a que tenemos 12 millones de seguidores en TikTok. No me digas eso, Ricardo. Sí, ya somos 12 millones de vikingos. No, no te creas, Ricardo. Ya sabes lo que hay que hacer, ¿verdad? No, no soy... No, Victoria, por favor. Esta es sooo... No, 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 no. El aficiado que te hace viajar al futuro. No, 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 no. Ay, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Ay, no, discúlpame, Victoria del futuro por traerte a escuchar esto. Hoy por ser... A ver, quítense. Bueno, pero... ¿Y ahora qué tiene Victoria? ¿Por qué está tan enojada? Ay, no sé, pero es que ha estado de un humor insoportable. Tu abuela le hizo un caldo de pollo y lo tiró diciendo que sabía plátano. No, es que sin querer le puse pollo al helado y pues plátano al caldo. ¡Vita! Con razón sabe raro. ¿Y aún así te lo seguiste comiendo? Bueno, pero tenemos que hacer algo para que se le quite el enojo. Ah, le voy a poner videos en DailyTube. Eso siempre la calma. ¿Y por qué no se los pones en la tele? No, ¿cómo crees? La última vez que le pusimos videos en la tele salieron anuncios y la rompió. Ay, Dios. ¿Y eso qué es? Es una aplicación donde puedes ver videos sin anuncios, cuenta con ventana emergente y reproducción en segundo plano. Y puedes descargarla de App Store y Google Play. Pero hablen bajito, que no puede escucharnos. Que no puede escucharlos, ¿quién? Si bien que llevo oyéndolos todo el rato. Bueno, hija, a ver, ¿pero por qué estás tan enojada? ¿Cómo no voy a estar enojada si esta mujer me hizo un caldo y estamos a 43 grados por el amor a Cristo que me estoy atando? O sea, ya sé que hay mucho calor, pero no lo tienes que ponerte así. Me sudan lugares que yo no sabía que podían sudar. ¡Uy! Me refiero a la nuca, Ricky. ¿Que te suda qué? La nu-ca con N. ¡Ay, por Dios! Y caldo. Ah, ok. Ten, ten la tablet, mira. Te puse videos. Ay, ¿en serio? Ay, qué padre. Muchas gracias, mami. Wow, vamos a tener que usar esa app más seguido. Yo creo que diario. ¿Alguien quiere del caldo? ¿No? Ok. A ver, déjeme ver si entendí. Usted no es Victoria, es el joven Ricardo. Sí, Josué. Pelearon, se enojaron, les dio un dolor de cabeza y cambiaron de cuerpo. Sí, por tercera vez. Señorita, Victoria, ¿de verdad pretende que le crea esta broma? Josué, no es una broma. Es más, si quieres te hago un favor sin que me des nada a cambio. Usted no es mi jefa. Sí, y ahora no sé cómo lo voy a resolver. Es Victoria la que tiene al ruso, pero está en mi cuerpo. O sea que absolutamente nadie sabe que Victoria secuestró al ruso, piensan que fue usted. Exacto. Lo que significa que podríamos evitar la guerra. No, pero en todo caso me la van a echar encima a mí. Y yo no fui. Joven Ricardo, ya veremos cómo resolverlo. Necesitamos encontrar a su hermana y al ruso. Sí, pero no se me ocurre dónde lo pueda tener, por lo que le pueda estar haciendo. No podemos pensar en eso. Debe estarlo torturando como a nadie en este mundo. Ja, jaque mata el ruso. Victoria, no puedes hacer jaque mata, eso es en el ajedrez y estamos jugando cartas. Yo juego como se me dé la gana. Ok, tenemos que idear un plan. Yo creo que lo más fácil sería llamarle y preguntarle dónde está. No nos va a decir, joven Ricardo. Su hermana planea hacer esto por ella misma. Bueno, pero tenemos que averiguarlo ya. ¿Le puedo pedir un favor? Sí, claro, Josué, dime. ¿Puedo grabarlo diciendo que soy el mejor asistente del mundo y que sin mí usted no fuera nada? Claro, con gusto. Eres el mejor, Josué. No sería quien soy de no ser por ti. Muchas gracias, joven Ricardo. Sí, de nada, te lo mereces. Espere. Bueno, si no me entregan al ruso ahora voy a acabar con todos ustedes. ¿Quién habla? Soy su hija. Continuará. Oye, mija, ¿qué crees? Que ya llegaron a los 11 millones. No manches, Vita. ¿Ya somos 11 millones en TikTok? Sí, mira. Ricardo, ya somos 11 millones. No manches, ¿es en serio? Sí, mira. Felicidades. A ver ahora qué hacemos para hacer. ¿Y este lapicero? No, no, no le piques, Vita, no. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Mira, no pasa nada. Ah, ok. Es que las veces que Ricardo y yo le hemos picado, o hemos viajado al futuro, o alguien de nosotros ha venido desde allá. Ay, no manches, mija, eso no es posible. Yo mejor me voy para estar oyendo tonteras. ¿Qué es dado, Ricky? No funcionó. Otra vez estoy en el pasado, ¿verdad? Victoria, no podemos dejar que se vean. ¿Qué tal y si se ven nuestras dos Vitas? ¿Explotan o algo? ¿Cómo crees y caldo? Más bien se pueden pelear. Bueno, mejor se va. Me siento como en el meme de Spider-Man. Ay, Dios, Victoria, se van a agarrar de las leñas. Tienes el pelo blanco. Así lo vas a tener, ridícula. ¿De qué te ríes? Vamos a echarnos un vinito. Ándale, buena idea. Ay, todo bien, chiqui. No pasó nada malo. ¡No son 11 millones, chiqui! ¡Estas son! Ay, no, mija, ya no estoy para estar oyendo esto. Pásame ese casco. Ven, ¿qué es esto? Ahora sí, vámonos. Ay, Dios. Le pegué lo más fuerte que pude. Sí, ya vi. ¿Estás bien, hija? Sí, no sé para qué vinieron. Yo ya me iba. ¿Cómo que te ibas? ¿No estabas encerrada aquí? No, sí me podía ir. ¿Entonces por qué me dejaste pegarle? Pues no sé. ¡Paso, mecha, hombre! ¿Qué le pasa a usted? Están bien las dos. Tengo que dejar de ser un mal ejemplo. Sí, estamos bien, pero él definitivamente no. Y resulta que se podía ir cuando quisiera. Oh, me hubieran dicho antes. Papá, papá, ¿y ahora qué hacemos? Nos despida. Tranquila, háganse a un lado. Yo sé primero los auxilios. Primero checa la herencia. ¿Qué tal que está mi nombre? ¡Victoria! Bueno, dale, dale. Que sea la última vez que te metes en un problema así, ¿eh? ¿Pero yo qué culpa? El fue el que me trajo. Sí, pero tú sabes muy bien cómo defenderte. Pues sí, pero yo no estaba enterada. Yo no vine por las malas. No, es en serio, Victoria. Yo te estoy... ¿Victoria? ¡Victoria! No me estoy sintiendo bien. ¡Victoria! ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a mí? ¿Victoria, estás bien? Continuará. Ay, ¿qué pasó? ¿Explotó? Señorita, ¿se encuentra usted bien? ¿Jesucristo? ¿Estoy en el cielo? Ah, no, soy Juan el vecino. Ah, olvidé apagar mi música. Soy Juan el vecino. Vine a ver si se encuentran bien. Ah, sí, todo bien. Gracias. Bueno, me retiro. Cualquier cosa estoy enfrente. Sí, gracias por preocuparte. Ay, ay, mía. ¡Ay, el diablo! No, soy Úrsula. Soy Úrsula. Ay, me sacaste un sustote, Úrsula. ¿Te encuentras bien? ¿Qué pasó? Explotó. Nos damos al dípedo. Casi, casi que nos agarra. Te aventaste sobre mí, hija. Me salvaste la vida. Sí, a veces soy buena gente. ¿Oíste, Juan? ¿Juan? Es tu vecino. Dice llamarse Juan, pero definitivamente ese es Jesucristo. Victoria, hija, ¿estás bien? ¿Me ves comiendo chocolates? No. Entonces no soy bien. Ay, por Dios, hija. ¿Cómo haces esto? ¿Me tenías preocupada? Ahora vas a ver, Úrsula, por meterte con mi nieta. No, tranquila. Úrsula trabaja conmigo ahora. Es de los nuestros. ¿Cómo? Sí. Apa, chamaca, canija. ¿Papá? Continuará fin de la primera temporada. Bueno, a ver, ¿cuál es tu plan para recuperar a tu hermano? Bueno, primero que nada necesitamos una réplica exacta de esto y yo tengo la persona perfecta que lo puede hacer. Nadie puede recrear esa corona y que le quede igualita. Claro que sí. La misma persona que creó el cuadro de la Mona Lisa que está puesto en el Museo de Louvre. ¿Me estás diciendo que el cuadro de la Mona Lisa que hay en el museo no es el real? No, el real lo vendí. ¿Y quién es este artista? Josué, ven aquí. Ay, ¿qué voy a hacer? Ya no quieren al chamaco. Ahora quieren la corona. ¿Qué? Mi hermana Victoria va a venir por mí y va a acabar contigo. A tu hermana no le importas. Prefirió la corona antes que a ti. Claro que no. Me estás mintiendo. Quédate, Ricky. Tú tal vez me lo vas a regresar en una semana porque no hay quien lo soporte. Ahora cállate. Tengo que salir de aquí. ¿Qué pasó, señorita Victoria? ¿En qué le puedo servir? Josué, tienen raptado a Ricardo y necesito una réplica exacta de esta corona para que me lo den a cambio. ¿Y por qué no simplemente los rastreamos con el chip que le puso en el cuello? Sí, cierto. ¿Le pusiste un chip a Ricardo en el cuello? Sí, la última vez que nos llamó diciendo que estaba perdido en el parque y nos tenía justo atrás decidí tomar precauciones. Bueno, pues a ver, rastreenlo. Listo, ya lo tengo. Hermano, voy por ti. Bueno, primero me como un empanado. ¡Victoria! Voy por ti. Estoy pensando en comprar un perrito. ¿Y tú para qué quieres otro? ¿Otro? Si no tenemos ninguno. ¡Ricky! ¿Qué pasó, Vic? Hija, no seas así. Bueno, ¿tú para qué quieres un peso? Ya tenemos a Ricardo que ni se baña. Claro que sí me baño, solo que a veces hace mucho frío. O sea. Ay, pues yo pensaba que te ibas a poner feliz. ¿Feliz por qué? ¿Por tener que estar de dando de comer y estarlo bañando y hacerse cargo? No, muchas gracias. Pues tú no te tendrías que hacer cargo de eso, me iba a hacer cargo yo. Sí, eso siempre lo dicen al principio. Y al final, ¿a quién le suelta la torta? A Victoria. Bueno, pues entonces no lo adopto. Ah, ¿sería un perrito adoptado? Sí, de estos que no tienen casa. ¿Y si no lo adoptamos, se queda ahí? Sí, exacto, pero bueno, ya no. Bueno, en ese caso trae dos perritos. Vic, sí tienes corazón. Ch, sentado. ¡Victoria! Me retracto. Tráate tres. Victoria, ¿qué son las bolsas que hay en tu cuarto? Son unos zapatos bien bonitos que encontré y me los compré. Hija, tienes que dejar de gastar dinero, ¿es en serio? Llevas toda la semana, compra y compre cosas. Es que no puedo evitarlo, es una cosa que no puedo. Mi amor, a todos nos ha afectado la pandemia, yo lo sé, pero es que es un paquete tras otro. Es que son cosas necesarias, son básicas para el día a día. ¿Se te hace que esta lámpara de Iron Man es necesaria? Sí, por supuesto. Y también su mano. Es que, pues, yo soy Iron Man. Victoria, es en serio, por favor, necesito que pares de comprar ya. Ay, bueno, está bien, ya no vuelvo a comprar nada. ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo, nada más. Oye Vic, te acaban de dejar un caballo de metal y tres cajas de chocolate. Un caballo, en serio. Suelta música por la nariz. Hola, Nicky. ¿Qué tienes? Nada, Vic, estoy triste porque fui con el director a que me firmara una hoja donde me recomienda para un trabajo y no quiso. Me dijo que soy un inútil y que no sirvo para nada. ¿Te dijo eso? Sí, Vic. Viejo loco, ahora mismo me voy. No, Vic, no, no vayas, no vayas. Por favor, no busques problemas. Yo no los busco, ellos vienen a mí. A ver, pásame tu teléfono. Ok, ten. Hola, señor director, ¿cómo estás? Sí, soy la hermana de Ricky. Sí, ya me contó lo que pasó. Qué malo, qué malo. ¿Cómo está su abuelita? Bien. Ah, ¿todavía no la da clan? No, ¿cómo cree que yo voy a mandar a taclar a una viejita? No, si lo llegan a hacer es pura casualidad. Sí, sí, ya me di. Ah, yo sabía que todo se iba a arreglar súper rápido, sí. Hasta luego. ¿Qué pasó, Vic? Listo, ya van a estar tus papeles. ¿En verdad, Vic? Sí, ya ahora vas a tener una directora. ¿En serio? ¿Quién? Yo. Oye, hija, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué me vas a dar a cambio? No, luego hablamos de eso, esos urgentes que me he estado sintiendo muy mal. Tengo vómitos y muchas náuseas y me fui a hacer unos análisis. ¿Puedes ir a recogerlos? Sí, claro, mami, ¿dónde están? En la clínica que está aquí al doblar. Te doy el dinero. Ay, no me alcanza el dinero. No te preocupes por eso, mami, yo me las aseguro. Ahora vengo. Llévate a tu hermano. ¡Hola! Listo, ya llegamos. Ay, qué bueno, hija. A ver, dame los resultados. Tranquila, mami, yo te los leo. Ok, a ver, ábrelos. ¿Qué dicen? Bueno, aquí dice que tienes hipertensión, diabetes, asma, artritis, infección en los riñones, en el intestino y respiratorias. ¿Qué? Ah, no, eso es lo que no tienes. ¡Victor! Pues no, aquí dice que está todo bien. ¿No tienes nada malo? Ay, qué bueno, gracias a Dios. Debe ser que algo me cayó mal. Bueno, ¿y cómo consiguieron los resultados? Le pedí amablemente al señor que me los dejara más baratos y aceptó. Le dijo que si no se lo entregaba iba a ser que le diera todo lo que dice ahí. Eso también. Vic, oye, te quería pedir algo. ¿Qué quieres saber? ¿Me podrías comprar unos tacos? ¿En cuánto los vendes o qué? No, ya en serio, que tú me regales a mí unos tacos. ¿Y ya por qué tendría que hacer eso? Ándale, porque tú nunca me regalas nada. Por una vez en tu vida regálame algo. Demuéstrame que me quieres. Ay, ya, ya, ya. Con tal de que te caiga y se los voy a ir a comprar. ¿En serio? Vic, ok. Hola, ya llegué. Hola. Ay, Vic, estoy muy contenta. Por primera vez en la vida me regalaste algo sencillo sin tener que comprar algo gigante para lucirte. ¿Cuántas órdenes me compraste? ¿Cómo que cuántas órdenes? Sí, ¿cuántas órdenes de tacos? ¿O qué hiciste? No, nada. Te compré dos órdenes. Ve a tu cuarto, ahorita te las llevo. Ok, ok. ¿Josué? Él no quería la taquería, solo quedó unos tacos. Señorita Victoria, ya hasta le cambiaron el nombre. ¿Y ahora qué hago? Pues a vender tacos, ya ha dicho, Josué. Hola, Vic. ¿Vas a ir a la reunión familiar? No, no puedo. Tengo una situación. Pero van a ir todos nuestros primos y tías. Sí, claro. No es que no quieran. No puedo. ¿Por qué, Vic? ¿Pasó algo? ¿Estás bien? Josué no vino a planchar mi ropa. ¿Qué? Que Josué no vino a planchar mi ropa. Toda mi ropa de salida está estrujada. ¿Y por qué no te pones un pantalón y una blusa normal? ¿De veras pretendes que llegue ese nido de víboras mal vestida para que puedan juzgarme? Pues no les ha... ¿No sabes planchar? No, no sé. ¿Cuál es el problema? No, ninguno. Pero no debes dejar que te afecte lo que digan los arcillas. Ricardo, no lo hago por mí, lo hago porque siempre terminas llorando tú. Ay, Vic. ¿Sabes que no necesito aprender a planchar para meterte la plancha en la cara? No, ya, ya, ya. Eh, pues yo te plancho tu ropa y vamos. Ok, gracias. Hola, Ricky. ¿Qué tienes? Nada, Vic. Me están molestando aquí en el juego. ¿Cómo que te están molestando, Ricky? ¿Quién? Estoy jugando a Fortnite y aquí me está diciendo el del otro equipo que soy un manco, que no sirvo para nada y se está riendo de mí. Ah, ¿en serio? A ver, pásamelo. No, Vic. Es que tú no sabes jugar. A ver, préstamelo. ¿Quién es? ¿Tu mamá es mi novia, 83? Sí, es ese. Listo. ¿Listo qué, Vic? ¿Ya le gané? Ah, mira, me está hablando. ¿A quién le estás diciendo manco, ridículo? ¿A quién le estás diciendo manco si te acabo de ganar? ¿Por qué no vienes y nos echamos un PvP en la vida real, a ver? Ah, pero te falta, ¿verdad? Te falta. Pero no llores, no llores. Oye, no llores. ¿Qué edad tienes? No manches. ¿Qué, Vic? Ricardo, me estás diciendo que te ha buleado un niño de 10 años. ¿Tienes 10 años? Pues es que no deja de molestarme. ¿Qué pasa, Ricardo? ¿Cómo crees que te van a ir molestando? A ver, niño. Niño. Se salió. ¡Joda, Vicky! ¿Qué tienes? Tengo un problema, Vic. Debo mucho dinero. ¿Cómo? Pues, ¿qué hiciste o qué es, Vicky? Nada, es que ya me fui con mitad de las apuestas y empecé a apostar y perdí todo y empecé a perder prestado y perdí todo y ahora debo mucho dinero. Ricardo, ¿sabes que por eso te pueden hacer daño? Sí, es que de hecho ya me llamaron que si no pago mañana y yo no tengo ese dinero. A ver, tranquilo. ¿Cómo se llama el que te prestó? Se llama Felipe. ¿Es uno pelón con barba? Sí, es ese. ¿Por qué? ¡Ay, Ricardo! Bueno, lo voy a llamar a ver qué puedo hacer. ¿Bueno? ¿Felipe? ¿Cómo está tu mamá de su pierna? Ah, qué mal que ya no puede caminar. Oye, este, ¿que mi mamá no te debe mucho dinero? Este, pero no le vas a hacer nada, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué te dice? No, Felipe, lo podemos resolver. ¿Cómo que ya vienes para acá? No, Felipe, por favor, no vengas. No, ¿cómo que ya viene, Victoria? No, Felipe, está chillando, mira. Oiga, oiga, oiga. Ay, este chapaco es bien cobarde, de verdad. Victoria, ¿qué está pasando? No, pero ya, en serio, muy bueno tu trabajo, ¿eh? Tú sigue amenazando a la gente hasta que me pagues lo que me debe. Victoria, no entiendo nada, o sea, no va a venir que... Sí, Felipe, gracias. Oye, y otra cosa, si vuelves a amenazar a Ricardo, voy a dejar a tu mamá sin otro pie. ¿Cómo la ves? Ah, bueno, nos vemos. Cuídate mucho, ¿eh? Ay, que Felipe, este Felipe es una joya, de verdad. Sí, ¿qué está pasando? Ay, ve, me he comprado unos chocolates, anda, y así saldrás tu deuda. Ok, ya voy. Ay, soy la mejor, en serio. Sí, Ricardo, Máximo, no me contesta el teléfono. Victoria, se acaba de enterar de que trabajas con su papá. ¿Sabes los problemas que tuvieron? Lo corrió de la casa, hasta le pegó. Pues es que él me traicionó. Sí, él te engañó, te mintió y estuvo mal, pero lo que tú hiciste es tres veces peor. Aparte de que te lleva pidiendo perdón como un mes. Pero él me hizo creer que tenía novia para darme celos. Sí, Victoria, porque quería llamar tu atención. Se creó un personaje ficticio, alguien que no existe, pero tú sí estás trabajando con su papá sabiendo todo el daño que le hizo. Pues ya no le voy a pedir perdón porque ha empezado primero. No, 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 Victoria, escúchame bien porque eso solo te lo voy a repetir una vez. Vas a ir a buscar a Máximo y le vas a pedir perdón por lo que le hiciste porque detrás de toda esa fachada de mí ni un malo tienes un corazón y en esta familia no te inculcamos a ser una mala persona y Máximo es tu amigo y te quiere. Ok, pero no me desgañes y que... Pues entonces te vas ahorita a buscarlo. ¡Vas! Bueno, está bien, ya voy a ir a buscarlo, pobrecito. Gracias. Victoria, estoy muy preocupada por tu hermano. ¿Quién sabe para dónde? Me está marcando. ¿Ricardo? ¿Ricardo, dónde estás? ¿Cómo que en África? ¿Cómo que en África? Pues, ¿qué avión agarraste? ¿Estás loco? ¿Cómo que te quieres quedar? Regrésate ahora mismo. ¡Regrésate ahora mismo! ¿Qué pasó, mami? ¿Cómo que estás en África? ¿Puedes creerlo? Tomó un vuelo a África. Le dije 73-40, 73-40 y se subió al 43-70. ¿Se imaginan que llegue con cinco hijos y un león? Ya cállense ustedes dos, que no me tienen muy contenta, ¿eh? Se pasaron esta vez. Ya, mami. ¿Qué? ¿Qué pasó? Llegamos a los ocho millones. ¿Llegamos a los ocho millones? Hay que hacer algo para celebrar. Estas son las mañanitas. Ya llegué, familia. Ay, no. No, espérate, Enrique. Me voy contigo. No voy a poder. Mi amigo, aguanta. Tu cumpleaños te las can... Hola, Ziki. ¿Qué tienes? Nada, vi que estoy intentando rentar una casa en Cancún, pero no puedo. Senta. ¿Ya te vas a mudar, Ricardo? Ay, ya da hora, Ziki. No te da vergüenza vivir con tu mamá. No manches. Para ir de vacaciones, Victoria. Ah, aparte, todavía estoy chiquito. Puedo vivir con mi mamá unos años más. Qué descaro, Ziki. En serio, no te da pena. Ni siquiera el papel que usas en el baño te pagas. Pues es que aún no tengo trabajo. Entonces, ¿cómo vas a rentar una casa en Cancún? La va a pagar un amigo. Ay, Ziki. ¿Y tú qué le vas a dar a cambio, o qué? ¡Victoria! Bueno, a ver, ¿qué pasa que no puedes rentar? Nada, la dueña me dijo que estoy muy tonto y que no la voy a cuidar. A ver, a ver, a ti nadie te dice tonto más que yo. Pésame tu teléfono. Vengo ahora. Vic, pero en serio no vas a poder. La señora no quiere... Listo, ya quedó. Tienes rentada la casa para una semana. ¿Cómo le hiciste, Vic? ¿La rentaste? No, Ricardo. Entonces, la compré. ¿Tenemos una casa en Cancún? Tengo una casa en Cancún. Hola, Vic. Te tengo una noticia. ¿Qué pasa, Zikardo? Dime. Ana y yo ya no somos novios. No manches, Ziki. Ana, qué bueno. Me cae muy mal esa muchacha. Aparte, no te convenía. Ziki, ella es muy espabilada y tú estás medio tonto, la verdad. ¡Victoria! ¿Qué tienes, la verdad? Aparte, está un poco odada. Tiene la cara como que medio chueca y ella es muy tóxica. Y aparte, siempre quería competir conmigo. ¡Victoria! Bueno, Zikardo, aparte, ¿qué te preocupa? Ya terminaste con ella. Ya no son novios. Ya no somos novios porque nos vamos a casar. Hola. Ay, qué bueno. Felicidades. Me ha reído mucho por ustedes. Ya, Vic. Ni lo intentes. Ay, si no sé ni para qué les digo. La verdad, ¿para qué les miento? Solo tienen 18 años. ¿Cómo se van a casar? Y, claro, no te sabes ni pedir un huevo, por favor. ¿Qué tiene? Pues queremos ser felices juntos. Y, claro, puedes ser feliz siendo novio de Ana. No necesariamente te tienes que casar. Aparte, no te sabes ni vestir. Creo que tienes razón. Luego me lo agradeces. Ay, estos niños. ¡Poda, mami! Una pregunta. ¿Quién es tu hijo favorito? ¿Ziki o yo? Victoria, eso no se pregunta. Claro, porque sabes que va a decir que soy yo. Ma, ¿quién es tu favorito? A ver, a ver, a ver. Yo no tengo favoritos. Yo los amo a los dos por igual. No se estén con sus tonterías. Obviamente soy yo. Claro que no, Victoria. Obviamente soy yo. Dije que ya. Déjense de tonterías. Yo no tengo favoritos. Es más, me caen mal los dos. Ya. Si dices que soy yo, te consigo un ascenso. ¡Ma! No, hijo. ¿Cómo crees? No, no. Victoria, hazme el favor. ¿Cómo crees? Ay, pues qué mal. Porque te podía poner hasta arriba de la empresa. Pues, si dices que soy yo, te doy... Te doy... ¡Tú! Vergüenza, le da penas lo que le da. ¡Victoria! Ya, váyanse los dos. Déjenme en paz. Me voy. ¿Entonces? A ver, ¿cómo está eso del ascenso? ¡Ma! Porque no lo quiero, ¿eh? Nunca más. Tranquilo, hijo, era... Hola, preciosa. Hola, Máximo. ¿Tiempo sin vete? Sí, pues ya sabes. Encargándome de nuestros negocios. Bueno, ya lo hacía lo que me interesa. ¿Cómo van las ventas? ¿Cómo vas? Todo espectacular. Hemos subido un 75% desde que añadiste el producto que ya sabes. Te dije que eso era lo que le faltaba a los pasteles, Máximo. Es que a la gente le causa... Ya sabes. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Qué les causa? ¿Qué producto es? Es confidencial, mami. Máximo y yo firmamos un acuerdo donde no lo podemos decir. Bueno, pero yo soy tu mamá. Me tienes que decir. ¿No estarás metida en algo raro, o sí? Pues empieza con sed y te causa algo así en el estómago y en ti. Ay, Dios mío, hija. Ay, no me digas eso, Victoria, por favor. ¿Qué? Pues, ¿qué tienes? ¿Sabes, rico? Y aparte, subes las ventas. Hija, yo no te eduqué para que vendas ese tipo de cosas ilegales. ¿Desde cuándo es ilegal el chocolate? ¿Qué te pasa, mami? Ah, chocolate. Ah, no. Ah, qué bien, hija. Pues, ¿qué está? Mal pensada. No, pues, ¿quieres que anda así la gente o qué? Ricardo, ¿qué tiene mamá? Nada, vi que está triste porque al parecer el papá de tu escuela con el que estaba saliendo estaba saliendo con otras mamás. Ahora vengo. ¿Pero a dónde vas? Voy a la tienda por comida. Ahora vengo. Bueno, no te tardes. Ya, ma, ya no llores. Mira, las cosas pasan por algo. Mira, mejor ponemos la tele y vemos una película. Noticia de último minuto. Un hombre acaba de ser golpeado sin piedad hasta quedar inconsciente por una niña de aproximadamente siete u ocho años. Aún no se sabe quién es la individua ya que se dio a la fuga, pero pronto estaremos con usted para darle más información. Ricardo. Ma. Ricardo. Ma. Hola, ya llegué. Victoria, ¿dónde estabas? Fui a la tienda un momento. ¿Y qué es eso que tienes en la mano? Es ketchup. Para mi pizza. Ay, menos mal. Vic no golpearía a alguien hasta dejarlo inconsciente. No, ya mejor lo mato. ¿Eh? Eso, ma. Me voy a mi cuarto. Hola, Vic. Oye, van a venir unos... Ricardo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Nada, estoy un poco ronco por la gritería de ayer. Lolita, ya la sale ese cuerpo. Ya, Vic. Ahora van a venir mis amigos, así que no te burles, por favor. Ah, no, no te preocupes. Bueno, más te vale, ¿eh? Y pues, bro, se quedaron todos así. ¡Oda! ¿Aún no se te sale el chaneque? ¡Victoria! Ya, ya, perdón. Ten, te deja un poquito de agua. Ay, muchas gracias, Vic. Está bendita, ¿eh? Para que se te salga el demonio. ¡Victoria! Ya, ya, ya. ¡Sálgase el cuerpo ahora! ¡Ya, Victoria, me estás avergonzando! ¡Ahora! Ahorita se levanta, no te preocupes. Está sacando lo malo. Te quedó. ¿De qué? Hola, Vic. Oye, necesito un favor. ¿Qué me vas a dar a cambio? Pues ahorita no tengo chocolates. Dame dinero. ¿No me puedes hacer el favor sin que te dé nada? Nope. Vic, tienes que aprender a vivir sin dinero, sin cosas. Como dice la frase, el dinero da la felicidad. ¡Victoria, así no va la frase! ¿Tienes dinero o estoy perdiendo mi tiempo? Victoria, estoy intentando que aprendas una lección. Se puede ser feliz sin dinero. ¿Sabes cómo soy feliz yo? ¿Cómo? Con chocolates. ¿Eso qué? Pues cuestan dinero. No me los regalan, Ricardo. Bueno, ¿sabes qué? Ya no me hagas ningún favor. Ah, bueno. ¿Me pesas dinero? ¡Ugh! Victoria, ya me dijo la maestra que te está yendo mal en inglés. Vamos a practicar. No, mami. Me está yendo súper bien. Yo sé mucho inglés. A ver, dime algo en inglés. Hi, my name is Victoria. How are you? I'm fine, thank you. And you are pregnant, thank you. Victoria, me acabas de decir que estás embarazada. Ay. A ver, ¿cómo se dice? Eres tan bonita. You're so pretty. Eres tan buena onda. You're so cool. Dile, Ana. Eres tan dulce. Hi, Ana. You're so ugly. Victoria. ¿Qué? Le dijiste que es muy fea. Es que mi inglés no miente. Victoria, basta. Stop. No, Victoria, que basta tú. Stop you. No, no que me lo traduzcas, que ya basta. Don't translate to me. Stop it. Ay, bro, necesito un préstamo. Dime, bro, ¿cuánto necesitas? ¿50? ¿100 pesos? No, bro, ojalá. Necesito 30 mil pesos. Ah, no, eso sí es mucho. ¿No sabes quién me lo pueda prestar? No, bro. Hola. Yo sí sé quién te lo pueda prestar. Hola, ¿cómo supiste? Tengo idos en todas partes. Bueno, ¿quién me los puede prestar? Yo. La cosa está, Jaime, en que yo presto, pero donde no me lo devuelvan, les va a ir mal. No, yo te lo devuelvo. Yo te lo devuelvo en dos semanas. Ya te lo transferí a tu tarjeta. Pero ni te has movido. Ya está en tu cuenta. Tienes dos semanas para pagarme. Y yo cobro intereses, ¿eh? Así que serían 40 para mí. No manches. Bueno, deja ver si me lo puede prestar alguien. Vita, ¿no tendrás 30 mil pesos que me prestes? Sí, mijo, yo te... No, no tengo. ¿Pero me ibas a decir? No, se me confundí. Bueno, está bien, Mick. No me queda de otra. Gracias. Quiero 50-50. 70-30. Hecho. Hola, Victoria Preciosa. Ay, ¿qué quieres? Quisiera saber qué tendría que hacer para tener una cita contigo. Por supuesto que no. Por favor, dame una oportunidad. ¿Qué tengo que hacer? Haré lo que sea. Máximo, sal de mi vista ahora mismo. Bueno, y si lo hacemos a tu manera, ¿qué te parece un reto? Hm, ¿cómo? Sí, si yo gano, salimos. Y si tú ganas, no me vuelves a ver nunca más. Máximo, ¿sabes cómo me llamo? Victoria. Exacto, yo siempre gano. Bueno, escoge. ¿Qué lado de la moneda quieres? ¿Cara o águila? Águila. Ok, águila, ok. Diosito, ayúdame. Te lo dije, yo jamás pierdo. Nos vemos luego, Lucer. Adiós. Esta moneda no tiene cara, tiene dos águilas. ¿Cómo? Wow. Ok, mi amada, veo, veo. Ay, ¿qué ves? Una cosa. ¿Qué cosa es? La cosa más hermosa que han visto mis ojos alguna vez. ¿Eh? Tú, mi reina. Ay, pues a ver yo, veo, veo. ¿Qué ves? La cosa más fea y inútil que he visto en mi vida. ¿Quién, yo? Bueno, también, pero no. Decía Ricardo que ahí viene. Hola, Vic. Ay, ya, no te pases. ¿Qué quieres? Oye, ¿no has visto dónde dejé mi celular? Te digo, pero si me das dos chocolates a cambio. Ay, bueno, está bien. Está debajo de tu almohada. Lo escondí ahí para que me dieras dos chocolates. ¡Victoria! Un trato es un trato. Bueno, está bien. Los veo al rato. Quisiera saber por qué tratas así a tu hermano Ricky. Es decir, es familia. Te voy a decir, pero no le digas a nadie, ¿eh? Jamás, mi diosa. Ay, bueno, pues es que Ricky es muy debilucho, entonces lo trato duro para forjarle un carácter. ¡Guau! Cada vez me sorprendes más. ¿O sea que a mí también me tratas así por lo mismo? No, tú a ti ni quien te ayude. Oh, ok. Llegaron Bianca y su hijo a comer. Ok, mami. Hola. Pasa, amiga, pasen. La traía completa, pero vino todo el camino hablando de lo bueno que es apreciar la vida. Tuve que hacerlo. Pasen, pasen. Guau. Hola, Victoria. Tan hermosa como siempre. Tienes que pagar. Jamás pararé de decirte lo bella que eres. O pagas o te pado, ¿eh? Ok, chamacos, ¿qué van a querer comer? Trae algo rico para mí, mi bella dama. Tal vez un salmón a la mantequilla. ¿Qué es eso? Aquí no hay eso. Traete unas enfrijoladas. ¿Enfrijoladas? Tortilla con frijol. Riquísimo. Lo que ella pida. ¿Te vas a comer las enfrijoladas? Si Victoria dice que es algo bueno, es algo bueno. Gracias por aparecer en mi vida. De nada. Ok, pues aquí están las enfrijoladas. Ok. Exquisito. ¿Es adoptado? Hola, mami. ¿Hagasaste mis chocolates que estaban en el refri? No, Vic. Vale. Hola, Siki. ¿Hagasaste mis choco... Sí, bro, y como te decía... Jaime, ¿de dónde agarraste ese chocolate? Ah, los agarré, estaban en el refri. Pensé que eran tuyos. Jaime. ¡Corre! Victoria, no, por favor, Victoria. ¡No, Victoria! ¡Au! ¿Cuál? Ay, Ricardo, llévenla a la iglesia. Ya la llevamos una vez. Nos la regresaron a los cinco minutos. Nunca más, Jaime. Nunca más. Ok, ¿todo listo? Vámonos. ¿A dónde vas? Me voy a Hawái a celebrar mis dos millones de seguidores. Te refieres a nuestros dos millones de seguidores. O sea, ¿nos vas a dejar? Sí. Adiós. No, guau. Hola. ¿Cómo llegaste aquí? El hotel es mío. Ay. Tranquila, mami. Vamos a celebrar. Eh, 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 eh. Ay, por cierto, saca a Dicky. Me lo traje en una maleta. Hola, mami. Oye, ya que estás trabajando en eso, ¿me podrías conseguir una entrada para la fiesta de los españoles del próximo viernes? No, no puedo, porque es una fiesta nada más para gente española y tú no eres españ... Mi nombre es Victoria María, ¡hostia! Igual no puedes, tiene que ser con un acompañante mayor de edad y yo no te puedo llevar. Mi nombre es Vita Rosa, ¡ole! Y yo llevo a mi nieta, ¡caramba! Está bueno, pues, les consigo dos entradas. ¡Ole! ¡Nos vamos! Y a tomar fútbol... Vic. Perdón, mami. Pues como ya saben, hoy vamos a viajar en avión a ver a mi hermana. La tía Marta va a ir con nosotros. Yo sé que ella no es la mejor tía y siempre los está molestando, pero por favor no la molesten. Ella le tiene terror a los aviones. Victoria, por favor. Tranquila, mami. Tú voy a hacer grandes cosas, tranquila. No te preocupes. Adiós. En esa me las paga la tía Marta. Ah, ni siquiera voy a estar en primera clase. Yo me siento con la tía Marta. Hola, tía Marta. Pasajeros, abruchen bien sus cinturones porque estamos a punto de despedir. Esto se va a poner intenso. ¿Tú crees? Ay, Dios, protégenos. Voy a escuchar música, ¿eh? ¡Bomba! ¿Dónde, niña? Para bailar, esto es una... Tranquila, tía Marta. En caso de morir, usted se irá al infierno. Ah, eso no da calma, ¿verdad? Ay, Dios, protégeme, protégeme. Vic, necesito un favor. Primero que nada, oda, buenas tardes. ¿Qué quieres? Quiero que me ayudes a averiguar si Ana de verdad me quiere. Ricardo, ¿cómo pretendes que yo sea... Una revelación. Ya sé cómo lo haremos, pero te va a costar muy caro. ¿Cuánto quieres? Es mucho, pero si te interesa a Ana, lo pagarás. Quiero 20 chocolates. ¡Hecho! Pasen, pasen. Bienvenidos todos al funeral de Ricky. Él era un joven muy especial. Deja de exagerar. Todavía no viene. No, lo siento. ¡Ahí viene! Ricardo, no. Yo te amaba. ¿En verdad? ¡Te dije, Ricardo! ¿Qué les pasa? ¿Están locos? Ah, nada más de Ricardo. Creo que nos pasamos. Mejor voltea a ver la luz. Bueno, a ver, ¿qué les pareció la película? Está súper bonita, la verdad. Qué creatividad el director, ¿no? Wow. Sí, se llama Titanic y no es por creatividad. Fue basada en hechos reales. O sea que... Ya cálmate, Ricardo. O sea, ¿me estás diciendo, mami, que pedimos generaciones de hombres guapísimos y talentosos que te dibujen así todo, con su cabello todo ondulado, porque a esa vieja madre quiso tener un tanto espacio en la tabla? Porque bien que cabían los dos, ¿eh? Mi amor, pues es que se iba a hundir. No, 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 no. Ahora, por culpa de ella, en vez de tener en nuestras vidas hombres talentosos y guapos, tenemos hombres como Ricky. Sin ofender. ¿A dónde vas? Compré a un submarino. Voy por el collar. Victoria, ¿ya hiciste la tarea? Hola, mami. Es que estoy jugando, mami. No, 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 no. Juegas después. Ahora mismo, va, si haces la tarea y luego te pones a jugar. Y es que aparte no le entiendo. Bueno, a ver, Ricky, ven a ayudar a tu hermana a hacer la tarea. Ya voy. A ver, Victoria, ¿cuánto es 2 más 2? ¿2 más 2, en serio? Pues obviamente es 4. Ya sé lo que voy a hacer. 5. ¿Cómo 5, Victoria? Obviamente es 4. Bueno, a ver, ¿cuánto es 5 más 5? 5 más 5, pues no le digas, mensa, si no, no va a funcionar. Dí un número así, grande, muy grande. Es 33. Victoria, 5 más 5 es 10, ¿cómo 33? Bueno, ¿sabes qué? Mejor hago la tarea yo, porque si no, vamos a tardar un montón. Nada más no le digas a mamá. Bueno, pues si eso es lo que tú quieres, está bien. Ahora sí a jugar. ¿Quién eres y qué haces en mi casa? ¿Tu casa? Pensé que era mi casa, wow. No le vas a decir a tus papás. ¿Tú qué haces despierta hasta ahora? A esta hora me da hambre. ¿Qué decir por un huevito? ¿Huevito? Ok, vamos. Listo. Aquí está tu huevito. Gracias. La policía ya viene en camino, tonto ladrán. No es cierto. Dame todo lo que tengas, esto es un asalto. ¿Quién asalta a una niña de 7 años? Aparte, lo único que traigo es mi Diego y no te lo voy a... ¿Qué más traes? Dame todo lo que traigas. ¿Por qué haces esto? No te quiero de tu mami, ¿verdad? Yo puedo ser tu amiga. Pasa, te invito a comer. ¿En verdad? Wow. Gracias. Nadie se me... Nadie se mete con mis llagos. Creo que lo maté. Te lo juro que si tú me hablas, mira, yo no le voy a contar a nadie. Va a ser un secreto entre tú y yo, pero háblame. Bueno, vale. ¡Joder! Quiero todas las fábricas y máquinas funcionando las 24 horas. Necesitamos hacer que todo lo que sea de Victoria pase a ser mío. Entendido, joven Ricardo. Gracias, Josué. Puedes irte. De verdad, es que no puedo creer que seas capaz de hacerle algo así a tu propia hermana. Lo estoy haciendo por su bien. Eso dices porque el Ricardo que hay dentro de ti quiere sentirse bien consigo mismo. Pero los dos sabemos que no es así. ¿Hacerlo por su bien? ¿Quitándole lo que más le importa, que son sus negocios y sus cosas? No lo entenderías, Antonella. Tal vez somos hermanos de sangre, pero no crecimos juntos, así que tú no tienes hermanos. No sabes cómo es. De haber sabido que eras este tipo de persona, jamás te habría buscado. Hasta nunca, Ricardo. ¿Por qué tienen que ser tan raras? ¿Victoria? Sí, soy yo. Antonella, tengo algo que contarte. Josué te está traicionando. Está ayudando a Ricardo. ¿Qué? ¿Cómo crees? Ese traidor de porquería que no sirve para nada. Señorita Victoria. Shh, tiene que ser creíble. Lo odio. Inútil Josué de porquería. Bueno, solo quiero agradecerte por ser buena conmigo y dejarme ser parte de tu vida, aunque al principio no lo hacías. Ya no quiero formar parte de la vida de Ricardo. No pensé que fuera la persona que es. ¿En serio? Ah, bueno, entonces en ese caso, vente. Aquí estoy con Josué. Está de mi lado. ¿Cómo no me di cuenta? Estamos armando un plan y vamos a acabar con Ricky. Excelente, voy para allá. Bueno, ¿qué les pareció la película? Guau, está súper bonita. Y me gusta mucho que le muestran a otros países nuestra cultura y nuestras tradiciones mediante esta película. Exacto, Ricky. De hecho, la película se llama Coco y es basada en las tradiciones de México. De hecho, la abuelita Coco es real. Espera, ¿me estás diciendo que es real? O sea, hay gente aquí alrededor de nosotros caminando y... Hola, mi nombre es Victoria. Escriba su nombre en un papelito porque no pueden hablar, ¿no? No, Victoria, no funciona así. Y si fuese así, sería solo el día de muertes. No, no, ahí dicen que hay personas alrededor de nosotros. Si hay alguien aquí presente, por favor, tráiganme un chocolate de la tienda, que a ustedes no los ven. Ay, Victoria, no te van a entrar en chocolate. Ricardo, acompáñame a bajar las cosas del carro. Aquí los espero. ¿Y esto es chocolate? ¿Si estás ahí? ¡Dáime diez más! Sí, 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 yo los veo allá. Nada más me tendré que salir por la ventana porque no me dieron permiso. Pero los veo allá. Sale, bye. Hola, Ricky. ¿Qué quieres? Ay, Ricky, nada. Bueno, escuché tu plan macabro. Y sería una pena que alguien le contara, mamá. Ok, ¿qué quieres a cambio? ¿Que me lleves? No. ¡Mamá! Ya, ok, ok, ok. Solo no te portes rara, ¿ok? Tranquilo. ¿En serio te quise a tu hermana? Bueno, hola, ma. ¿Crees poder cuidarme a Victoria? Hoy tengo muchísimo trabajo y Ricardo está con sus amigos. No creo poder cuidarla. ¿Qué me vas a dar a cambio? Es broma. O si no quieres, no es broma. No, no te preocupes, hija. Tráela, tráela. Yo la cuido. Gracias, ma. Vic, arréglate para irte a casa de Vita. Hola, Vita. ¿Cómo está mi pequeño monstruo? Pasa. Ok, ma. Aquí están todas sus cosas, su pijama, su cepillo de dientes. Y por favor, no le des chocolate antes de dormir. Sí, sí, ya. Tranquila. Vete tranquila. Sí. Adiós. Ok, Victoria. ¿Estás lista para tu lección? Lista. ¿Cuál es nuestro lema? Jamás. Desalgo sin pedir nada a cambio. Excelente. Ahora, ¿cómo venderías esta brocha? Pues les vendería 3 por 24 pesos o 2 por 14 pesos para que así compren 2 por 14 pesos pensando que me ganaran. Y así me compran 2 brochas en vez de solo una. Fascinante. Victoria, te voy a dar 100 pesos porque saques la basura y saques a pasear a los perros. ¿Te parece? Ay, ma. Ay, sí, sí, claro, mami, con gusto. Hola, Dicke. ¿Qué? ¿Viste que salió un nuevo juego para la Play 4 de Last of Us, la segunda parte? Está padísimo. ¿Es en serio? No me va a alcanzar. Pues yo te puedo dar 50 pesos si sacas a pasear los perros y sacas la basura. ¿En serio? ¿Está bien? Listo, Vic. ¿Hiciste absolutamente todo? Sí, todo. Ok. 150 pesos. Adiós. Soy la mejor.